Hola, mi nombre es Monce, soy mexicana y actualmente estoy viviendo en Israel en una ciudad que se llama Migdal y les voy a platicar brevemente lo que está ocurriendo en Israel acerca del coronavirus. Para empezar, Israel tiene al día de hoy 574 casos de contagio, 14 aliviados y cero muertes. La verdad es que desde el primer caso de contagio en Israel, el país tomó medidas de prevención muy serias. Lo primero que hizo fue regresar a todos los turistas asiáticos a sus países. Después, cerró frontera con Italia, Alemania, España, Francia, todos los países europeos que tenían alto nivel de contagio. Y por último, lo último que decidió Israel es que ningún extranjero entra al país, al menos que pueda comprobar que va a estar 14 días aislado en un lugar privado. Por lo que evidentemente, la mayoría de los hoteles y restaurantes están cerrados en el país y solo están abiertos bancos, hospitales y supermercados. En los supermercados no hay compras de pánico, hay suficiente producto para todos y aquí Israel está preparado para cosas más fuertes. Y dentro del mismo país se toman medidas de prevención, como por ejemplo, van a cerrar carreteras, no hay transporte público, solamente dentro de las ciudades y no pueden ir, por ejemplo, personas que no sean parte de tu familia en un mismo coche. Es decir, solo pueden ir en el coche familiares, no pueden estar viajando en coche, si lo pueden prevenir mejor. Y entre las personas no puedes estar más de dos metros cerca de una persona a otra, no puedes estar usando lo mismo, tocando las mismas cosas, compartiendo comida y son medidas que se están llevando al pie de la letra para evitar contagios.